¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Twitch. El día de hoy 9 de agosto, siendo las 10 y 1 de la mañana. Como siempre conectándome en este horario, el día de hoy pues bastante tranquilo. Hemos tenido creo todos un fin de semana bastante, digamos en línea general, sin mayores novedades, sosegado. En el clima por acá, por Lima, sigue medio extraño, pero ahí vamos dentro de todo. Entendrán, pues acostumbrarse de un clima un poquito más cálido, ¿ok? Lima tiene un poquito de dificultades, pero ahí vamos dentro de todo. Bien, a ver, como siempre vamos a dar un pequeño pase a nuestros amigos de Facebook, que estén atentos allí, ¿ok? Yo ya estoy conectando por acá, ya nos encontramos conectando en video. Y también ya listos para transmitir en vivo a través de la plataforma de Facebook. Sí, también ya nos encontramos en vivo a través también de la plataforma de Facebook, ¿ok? Denme un minutito para ver, estar atento aquí a sus comentarios y poder responderlos también a la par. Bien, agradecidos a nuestros amigos de Facebook, a los canales, a las personas que también nos ven en Twitch, ¿ok? A ver, el día de hoy les tengo un video, he logrado encontrar un video muy interesante, me pareció bastante, está bien explicado de manera muy pintoresca, debo reconocer ello. De que es bastante, bastante, contiene bastante memes inclusive, pero el trasfondo del video, quiero comentarlo con ustedes, el hecho de ver cómo es que nosotros encontramos o cómo se encontró en algún momento ciertos alimentos en la naturaleza y cómo es el proceso de mejoramiento genético que ha habido. Yo le voy a poner un poquito de, digamos, de palabras un poquito técnicas, ¿ok? Pero el video está muy explícito, muy simple para darnos una idea, así que de ver de cómo es que era el maíz al inicio, nosotros conocemos el maíz popcorn, el maíz que comen inclusive algunas aves, etcétera, 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 de cierta manera y de cierto tamaño, ¿ok? Sin embargo, muchas personas no saben de cuál fue el origen de tal, cuál fue la especie como tal, de donde comenzó el tema del trabajo del mejoramiento genético al maíz. Por dar un ejemplo, otro ejemplo va a ser el tema de la palta, que muy pocas imaginan, ¿no? Así como también, por dar otra opción, pues el tema de la vainilla, que ya lo hemos conversado en el canal, pues en más de una oportunidad y sin ningún problema. Bien, a ver, voy a pasar a compartir con ustedes, espero esté el audio bien, sin ningún problema, de todas maneras voy a subirle un poquito el volumen para no tener ningún problema. Audio de escritorio, vamos a subirle un 120 para que estemos bien y listo. Bien, creo que ahí está, bueno, está el inglés, le acabo de poner ya subtítulos en español para que todos nosotros podamos leerlo con tranquilidad al margen y poder, si hay algunas palabras que, como ustedes entenderán, hay algunas traducciones literales como tal, que pues no, no corresponde al video. Bien, vamos a ver, como siempre, primero, primero ya me estaba olvidando, agradecer al creador de contenido, en este caso, Vamazing, con 10.6 millones de suscriptores, bueno, me falta bastante, de 28.000 que recién vamos en el canal de YouTube. Este video tiene 11.224.335 vistas y fue subido el 17 de diciembre del 2017. Básicamente, como les digo, es lo que nos va a mostrar de una manera muy pintoresca, muy simple, muy amigable, como es que se veían ciertos alimentos antes del tema del mejoramiento genético. Bueno, agradecemos, como siempre, con nuestro like, ya serían 114.812 likes con el nuestro. Ustedes pueden pasar luego a ver el video completo y todo lo demás sin ningún inconveniente. Y bueno, a ver, vamos a ver, vamos a video reaccionar. Acá hay algo interesante lo que menciona, a través de la crianza selectiva. Ahora, eso, bueno, si quiero ser un poquito más técnico como tal, darle un poquito más de peso, quiere decir, pues, a través del mejoramiento, ya. Dentro del mejoramiento genético, pues, existen varias opciones que van desde cómo inducir algunas, dar a conocer diversos genotipos, fenotipos que pueden tener cierta o cual planta, ¿ok? Es la inducción de mutaciones, selección como tal, propiamente dicho, entre otros temas. A ver, vamos a seguir comentando. Eso es muy importante. Es igual como en los animales. Las razas de perros, si ustedes buscan fotos de razas de perros de hace, pues, no sé, 50, 80 años, a los que son ahora, muchos de ellos han tenido ciertas modificaciones por la selección que ha habido. Lo mismo ha ocurrido, o lo ocurre, y vendrá ocurriendo con respecto a algunas frutas. Por dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Antes, antes, estoy hablando bastante tiempo, las familias eran numerosas. Si consideraba que una familia adecuada, pues, tenía que tener 5 o 6 hijos o una mayor cantidad, si no es posible. ¿Ok? Por lo tanto, en ese momento, bajo esas circunstancias, pues, las frutas tendían a tener un tamaño más grande, ¿no? Porque tendían el padre de familia, la madre de familia, las personas responsables que alimentaban, pues, al hogar, tenían que conseguir ciertas cantidades, digamos, mayores para abarcar esa cantidad de personas, ¿no? Hoy por hoy, pues, ese número se ha venido reduciendo y si todos nos damos cuenta, pues, ya no muchas familias son numerosas actualmente, ¿no? Inclusive son parejas con un hijo o dos hijos a la mucho, y eso, ¿qué lleva a que los frutos sean más pequeños? Eso es lo que ha venido sucediendo también. Por darles un ejemplo muy práctico, ¿no? Con el tiempo, lo mismo sucede con el tema de los vegetales. A ver, vamos a ver. Aquí vamos a ver, pues, 10 frutas y verduras que se veían muy diferentes antes de comenzar todo. Como les digo, es pintoresco. El video es bastante ameno, voy a decirlo así. Claro, aquí es muy, muy... Esta imagen lo es todo. Y resume de manera muy adecuada todo lo que vamos a ver con respecto al tema del maíz. O con... Bueno, está en inglés, como les repito. Acá lo podemos leer. Maíz. El maíz originalmente era prácticamente una línea, como tal. Y de ahí, poco a poco, selección natural, cruzamientos, hibridizaciones, mejoramiento, inducción de mutaciones. Y todo ese tipo de procesos, pues, han llevado a lo que nosotros conocemos hoy en día. Desde el maíz cancha chulpi, que le decimos aquí en Perú, el que se utiliza para popcorn, el que utilizamos para comer de manera directa, etcétera, etcétera. ¿No? Ajá, exacto. Así es como se veía anteriormente lo que nosotros conocemos como el maíz. ¿No? Hay una discusión, fuente de origen, México, Perú, pero bueno, vamos a dejarlo ahí y ya ese será otro tema de algún video más en el futuro, ¿no? Sí, 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 sí. Criamos selectivamente, la crianza selectiva. Y nuevamente, acá esto creo que lo resume bastante bien. Cuando nosotros realizamos el tema de la selección en lo que es mejoramiento genético, obviamente vamos a buscar ciertas características deseables. O sea, ciertas cosas que nos digan, pues, sabes que, este, no sé, yo deseo que este maíz o este producto tenga un sabor más dulce, ¿no? Así que voy a ir buscando básicamente ese tipo de situaciones. Voy a ir viendo, ¿no? De una u otra manera, pues, qué es lo que puedo hacer, con cuál lo puedo cruzar. Dentro de, saco una línea, una F1, supongamos, y de cada uno voy realizando algunas pruebas, etcétera, etcétera. Bien, bueno, hasta acá les voy a mantener el video con nuestros amigos de Facebook. Gracias por las personas que se han conectado y a las personas que las van a ver después. Mientras tanto, vamos a seguir, digamos, conectados y seguiendo comentando este video con las personas que están en Twitch. Y no se olviden a todas las personas que quieren ver esos videos, ya demandarán algún momento que quieran, pues, siendo parte de los miembros del canal de YouTube, también pueden verlos sin ningún problema. Muy bien, hasta aquí a nuestros amigos de Facebook. Gracias por estar ahí. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Bien, a ver, seguimos entonces nosotros con nuestros amigos, seguimos en Twitch, ¿ok? A ver, voy a cerrar esto y listo. Ok, cierro por acá, volvemos al stream, y ahora sí avanzamos con tanta tranquilidad. Sí, bueno, este, definitivamente, como les mencionaba, el hecho de poder tener, o de buscar el tema de la selección natural, perdón, el tema de la selección que se realiza en el buscando mejoramiento de la planta, mejoramiento de plantas en general, para no complicarnos la vida, ¿ok? Es algo muy, muy importante. La fruta preferida de los milenios, por favor, si pueden comentarlo a algún lado, me lo hacen saber, para ver si es que es de verdad eso o no. La verdad que ya no estoy tan, tan enlazado ahí. A ver, sigamos. Y es todo para el mejor. En el wild, avocados son muy pequeños y pueden ver en el centro de tu palm. Growning a alrededor de 3 inches en diameter, el pit de la wild avocado takes almost all the space inside the fruit, leaving little room for the fruit's famous green flesh. Roughly speaking, it would take close to 10 wild avocados to get the same amount of flesh that you would get with a single modern version of the fruit. Worse yet, the little flesh that it has doesn't taste very good. It has a rougher, grittier quality. In contrast to the creamy and tasty characteristic of the modern avocado, the wild avocado was also encased in a hard shell, quite different from the leathery, fleshy kind of skin that the current avocado has. Thankfully, our ancestors improved the fruit in significant ways, selectively breeding it, allowing us to have this tasty fruit that goes so well on toast. Number 8 Nuevamente, aquí el tema de la selección. Es importante, ¿no? De cuando las personas comenzaron, cuando ya el ser humano comenzó a trabajar con el tema de la agricultura, la selección encontró, ¿saben qué? Esta fruta me encanta, esta fruta me gusta. Ok, suena interesante. Siempre hay un visionario en todo esto. Siempre hay una persona que dice, ¿sabes qué? Voy a pensar de aquí a futuro y voy a decir, esta fruta puede ser, ¿no? Lo mismo en arquitectura, algunas cosas, ¿no? Por dar un ejemplo. Pero muy puntualmente, el tema del avocado, el tema de la palta, aguacate, ¿ok? Nuestros amigos de México lo conocen como aguacate. Aquí, pues, lo conocemos como palta, el árbol del palto, el fruto de la palta. ¿Ok? Es visionar y, nuevamente, realizar polinizaciones, cruza de tal árbol con tal árbol, con el otro árbol, ver, ah, ok, probar, ah, ok. Me salió 10 frutos. Pruebo, voy midiendo. Ok, esta tiene más dulce, más arenosa. Ok, me la quedo con esta, sigo multiplicando. Es un trabajo de años, ¿ah? El mejoramiento de plantas en general es un trabajo de años. A ver, espero no haber cortado nada. No, 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 no. Nuevamente, pues, ¿no? El hecho de poder decir de que buena parte o buen porcentaje del carboz o del fruto originario como tal puede ser ocupado por la semilla. Es algo normal. Recordemos que, pues, el fruto como tal contiene la semilla y todo lo demás. O sea, son, digamos, puntos que van a converger o, mejor dicho, que van a ayudar en un momento a la semilla, pues, a comenzar a germinar, ¿no? Se ven de protección en algunos casos. Así que, pues, si eso lo vemos de manera natural, de manera comercial, pensando en los humanos, pues, obviamente, es un contra, ¿no? Así que queremos que la fruta desaparezca, perdón, que el, que el, que el, que, digamos, la semilla desaparezca, el carozo, etc., etc., Pues, se va trabajando mejoramiento genético. Exacto. Eso también ha mejorado con el tema de los tiempos. Y, nuevamente, les digo, pues, el, solo hecho al mejorar poco a poco la selección de plantas. La berenjena. Claro, en el caso de las merigenias existe uno que le llama merigena huevo, es una redondita, es bien llamativa, es ornamental eso. Cría selectiva, nuevamente cría selectiva, esa es la palabra, la selección que dijeron en qué vamos a ir trabajando, dependiendo del tiempo, también eso es muy importante, se aplicaban ciertas metodologías, el tema de la inducción de mutaciones pues no es de los 1800, 1000 y pico, no, no, ahí había cruzas, era un método tradicional cruzas y selección, eso es lo que había anteriormente, ya decir mutaciones, ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos, pues ya es un tema un poquito más moderno. Ah, la presa, a ver, vamos a ver. Eso es cierto, uno de los factores que nosotros, o cuando se trabaja en mejoramiento, pues uno busca, normalmente los clásicos son resistencia a sales, o resistencia a sequías, resistencia a lo que quiere decir con plagas, enfermedades, resistencia a cierto tipo de suelos, que tengan un buen crecimiento, y hay veces de que pues no todo va de la mano, pues lograr todos esos objetivos anteriores, y como en el caso de la fresa, lo que nos comentan, pues va en detrimento de lo que quiere decir, pues el sabor, ¿no? Nos mencionan que claro, al inicio la fruta pues era bastante dulce, a comparación de lo que es una fresa hoy por hoy, es media ácida, ¿no? Así que este, bueno, es interesante, es interesante. El tomate, por lo menos el pimpinilifolium, que es una especie muy pequeña, una cosita así pequeña, prácticamente una canica, que lo podemos encontrar inclusive, por lo menos he tenido la oportunidad de verlo ahí en la huerta, allá por la zona de Chaclacayo, en la casa de mis padres, que era un tipo aguaymanto, muy pequeñito, ¿no? Muy, muy pequeñito, y que nos permitía pues, uno prueba los... Chac, 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 desde donde comienza el tema del mejoramiento, van cruzando, van tomando los genes de uno o el otro para avanzar, ¿no? El caso del tomate es muy, muy... The evolution of the tomatoes happened in two stages. First, there was the wild ancestor of the tomatoes. These fruits had a size similar to berries and came in a bunch of different colors, like yellow, green, and purple. It's reported that the first cultivated tomatoes were small and yellow, which earned them the name golden apple. These wild tomatoes, after a large span of time, eventually evolved into the cherry tomato. From the cherry tomato, humans ultimately developed the big-fruited red tomato, which is the fruit most recognizable form. Miren, eso, esto de acá, que ustedes pueden ver, en algún momento antes van a encontrar que están pegados al tomate. Hasta eso se trabaja. El hecho de que pues estos, hasta, digamos, las prácticas cercanas a lo que significa el fruto, estas puntas hojas verdes que ustedes pueden apreciar, pues en algún momento del cultivo como tal, digamos, suban. Ya, hasta eso se tomó en cuenta en el tema del mejoramiento de la planta como tal, de mejoramiento. ¿Por qué? Porque si ustedes ven aquí, supongamos que esta parte es, queden pegadas a los frutos. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a internar una plaga. Si hay plaga, pues no te compran el fruto y se pierde. Así que va por ahí el tema, ¿no? Es interesante que para que ustedes vean hasta qué nivel se llega con el tema del mejoramiento buscando detalles, justamente para evitar plagas, para evitar, este, no sé, el uso de un agroquímico adicional, etcétera, etcétera. Pero, estos cambios no fueron todos para lo mejor. Durante los años, el tomate ha perdido algunos de sus genes que crean el azúcar, haciendo que sea menos flavorful. Porque de todo el selectivo breeding que el tomate ha estado en cuenta, muchos consideran que no hay espacio para mejorar el fruto genético. Así que es probable que el tomate va a quedar más grande el mismo en el futuro. Número 4. Carrot. La zanahoria. Nuevamente. Selección. Cruces. Al estilo Mendel, como diríamos nosotros, ¿no? Estas carotas mejoradas todavía vinieron en una variedad de diferentes colores, como rojo, azul y azul. La versión blanca orange de la carota moderna solo surgió por razones políticos. En el siglo XVII, los negros eran conocidos principalmente como carotadores, y fue allí que la variación orange comenzó a ser cultivada. Los negros comenzaron a crecer esta variación en abundancia, porque la viven como un tributo a William of Orange, quien llevó a los Néderlandes a independencia. De ahí, la color se quedó y se convirtió en la versión primaria de la carota que todos sabemos. Número 3. Cucumber. Definitivamente, pues no hay algunas cosas que han salido como producto de temas políticos. Bueno, nos explica el origen de la zanahoria como tal, el color como tal, que es el más común, el que nosotros damos por válido, y al que nosotros llamamos zanahoria. Si vemos una zanahoria blanca, pues no vamos a decir que es zanahoria. Es lo... Sin embargo, es como tal especie. Definitivamente, pues, hay así como es el tema de la zanahoria y por qué se popularizó a cierto color, hay también otras historias en el tema de las plantas, ¿no? O por cuánta influencia tuvieron en cierto crecimiento, cierto desarrollo. También es otra realidad, ¿no? Así que, bueno, es parte de toda la tradición. La verdad es que la wild cucumber es actualmente relacionada a la modern versión de la cucumber que tenemos hoy en día. La wild cucumber tiene una distinta look y es muy fácil de spot. Es ha un oval o spherical shape y es coveredo en spikes. Las spikes usually grow to at least 1.2 inches in diameter, pero pueden go up to 8 inches long. Las wild cucumbers usually hold four seas inside of them. Although related to the cucumbers we're used to, this prickly version of the vegetable is not edible and is considered toxic. Some reports say that ingesting them could even kill you. The cucumber is believed to be native to India and it was cultivated originally for medicinal reasons. The modern cucumber bears little resemblance to its wild version. It has a cylindrical shape with multiple seas inside of it and it can grow as large as 24 inches long. The modern cucumbers are also very edible and low in calories, given that they are almost 90% water. Number two. Bananas. Eso es cierto, ¿no? O sea, ni para qué decir u objetar esa realidad, ¿no? Como les mencionaba, como estamos viendo en realidad todo este proceso, la selección, por qué es que los usa. Normalmente, muy buena parte de esto surge con el tema de la medicina, ¿ok? Con los poderes curativos que a veces se les brindan, se les pone, se les sugiere, ¿no? Es algo muy, muy común que suele suceder. Ya, así que está interesante. La verdad es que ese es el... Exacto. Es así. Así, exacto. Por eso es musa. Musa, o sea, no es exactamente una especie. La banana actual tiene más pequeñas seeds, más nutrientes y más de la naturaleza. Pero, es decir, que la fruta necesita evolucionar o puede ir a la extinción. Es porque ahora mismo, estas bananas tienen una diversidad genética. Esto hace la fruta más vulnerables a las enfermedades y enfermedades que podrían devastar la industria de la banana. Espero que los científicos se encuentran una alternativa viable antes de eso. Antes de revelar el más peligroso en este listo, me gustaría que te olvides de suscribirte a Be Amazed. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no. Watermelon Watermelons have actually been around for millennia, y they're one of the fruits that have most drastically changed in appearance over the years. The first recorded harvest of the fruit happened 5,000 years ago, in Egypt. Those watermelons were unrecognizable by today's standard. They were a fraction of the size they are now, measuring around 2 inches in diameter. They were also extremely bitter, tasting nothing like the sweet fruit we have today. Over time, humans kept cultivating and molding the watermelon. By the 17th century, the watermelon from the outside largely resembled the ones of today. However, the inside part of the fruit would probably be considered bizarre by people today. Paintings from the era show a sliced-open watermelon having swirly shapes inside, with six triangles and a spiral of sea. The watermelon's flesh was also a lighter red. Over time, we got to the modern fleshier version of the watermelon. Now, of these sandías, at least I've had the opportunity to visit Asia, here in Perú, we got to see sandías of color. They call it caterpillar and sandías incacola. Inca-cola is a local food here in Perú. A gaseousa, to be more exact, a gaseousa national, but it was bought by Coca-Cola. Bueno, bueno, pero ya, básicamente incacola es un color amarillo y caterpillar es un color naranja, ¿ya? Es así como las denominan la sandía tradicional, la normal, la sandía caterpillar o la sandía incacola. Así es como yo recuerdo que justo nuestro amigo Iván Reina nos comentó, ya los que siguen el canal saben de YouTube, él fue quien pues nos acompañó, hay más de una oportunidad de visitar las lomas de Asia, ¿ok? Pero también existen esas variantes, hoy por hoy, ¿no? Que no son muy comunes de ver, pero existen. Interesante, ¿no? Interesante cómo nos ha explicado. No sé, bueno, en lo personal me agradó el video. Porque lo he puesto de manera muy sencilla. Claro, yo les estoy metiendo algunas cositas técnicas, como tal, como corresponde, para darle un poquito más de peso a los videos. Pero tal cual lo he explicado aquí nuestros creadores, nuestros amigos de VIA me dicen, es muy cierto el tema del mejoramiento de las plantas, el tema de la búsqueda de los cruces, es de que antes pues era simplemente pues cruce, cruce, cruce y era el único método, ¿no? Y a veces tenías que esperar bastante tiempo, bastantes años para poder ver los resultados. Hoy por hoy, pues prácticamente lo único que le realizas pues es inducción de mutaciones, ya sea por físico, químico, para justamente ver toda la posibilidad que tiene en cuanto a genotímicamente y fenotípicamente hablando la planta, para poder realizar los cruces y ver, ah, ok, de aquí. Y por último, ya ustedes saben, tenemos el tema de la clonación de plantas, logras encontrar una adecuada que tiene tales características, de frente a cultivo in vitro, clonación o a otras técnicas de mejoramiento genético, las cuales pues en algún video pues lo vamos a explicar a futuro. Muy bien, bueno amigos, espero que este videíto, bastante sencillo creo yo, bastante amigable, nos haya permitido conocer bastante el tema de cómo fueron anteriormente pues las plantas, de cómo es que se fueron desarrollando con el paso de los tiempos y cuáles son las características que de una u otra manera pues ellos han estado buscando para poder mejorar la planta, que se vea bien, que tenga un mejor sabor, que tenga pues mayor resistencia a ciertos cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien amigos, agradecerles que se hayan que estado conectados, yo probablemente en algunos momentos más pues grabé algún videíto por si acaso, por si acaso para que ustedes también tengan bastante información y que revisar con total calma del mundo. Bien amigos, sin más que decir, me estoy despidiéndonos sin antes agradecerles y nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.